Esta cuestión de aculturaciones, ¿no? Donde transformas un platillo tan tradicional como el pibipollo en el agregado de otros ingredientes. Los más recientes de los pibipollos o de los tipos de pibipollos que hemos estado investigando, pues tenemos, ¿no? En la zona de mar, pues la involucración del camarón. Tenemos pibipollos que se hacen ahora con camarón. También hay en Champotón gente que está empezando a hacer pibipollo con pulpo. Y bueno, y también tenemos alguna manera, pues, de consumir un producto como son los charritos con la mezcla de jamón y queso. Y bueno, pues incluso también podemos encontrar ya pibipollos que están incluyendo, pues, el agregado de jamón y de queso amarillo, ¿no? Tan tradicional para nosotros a través de una botana, pero ahora a través de este platillo. Y esto es normal, ¿no? La gastronomía es muy estética, pero no es estática. Y entonces, en este sentido y en este tenor, pues, tiene que ir adaptándose a los gustos y preferencias de las personas. Lo importante en el platillo es que mantiene el sentido original, ¿no? La representación de lo que, por la razón tan original que se hace, que es remembrar a nuestros ancestros, a nuestros familiares que ya no están, que han partido a otro mundo o a otro nivel.